Muy buenas amigos y amigas del canal. Noticia de última hora, Carmen Lomana sufre un robo en su propia casa. Dos encapuchados asaltan la casa de Carmen Lomana cuando ella estaba dentro. Carmen Lomana tenía previsto este domingo acudir a su cita habitual con Nuria Roca en la sexta, en el programa La Roca. Pocos minutos antes de salir de su domicilio, dos encapuchados han asaltado su casa del centro de Madrid. Ella misma ha sido testigo del momento y ha cancelado su participación en el programa de A3 Media. Juan del Val, colaborador de La Roca de Antena 3, ha podido hablar con Lomana y ha explicado lo sucedido. Bueno, que nos pide disculpas, pero que está muy nerviosa. La situación ha sido así. Está bien. Está bien. Ella se encuentra bien, pero tiene muchos nervios, como vais a entender, que es completamente normal por lo que ha sucedido. Ella estaba terminando de maquillarse para venir, como tú decías. Ha oído un ruido extraño. Ha abierto una puerta de un pasillo de su habitación y se ha encontrado a dos hombres encapuchados dentro de su casa. Ella ha reaccionado, lógicamente, como yo creo que como todo el mundo, se ha puesto a gritar. Estos ladrones, al verla, se han marchado. Claro, ellos creerían que ya no estaba en casa. El programa ha querido aclarar que Carmen Lomana se encuentra bien, pero muy nerviosa. Si la policía se lo permite, en las próximas horas dará más detalles de lo sucedido en el programa de Nuria Roca o en otros espacios, en los que colabora de forma habitual. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.